Te vas a quedar con las ganas de verme llorando la falta de tu amor Ese gusto no se lo voy a dar ni a ti ni a nadie Nunca vayas a pensar que ese antor que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que ese antor que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Nunca vayas a pensar que ese antor que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que ese antor que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Nunca vayas a pensar que ese antor que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que ese antor que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono